El hecho de que yo pude crear esa situación de que mi madre suba a celebrar conmigo mi coronación, pero que mi padre viene también del otro lado, fue un momento mágico. Ellos me decían, Clarisa, como tanto trabajo, tanto sacrificio que tú has hecho, Dios mío, por fin. Y yo les dije, esto de ustedes, esta corona de ustedes, de verdad que ese momento fue glorioso para mí. Te digo que la familia para mí es lo más importante. Yo me voy donde mi mamá cada vez que tengo tiempo, donde mi tía, donde mi prima, donde mi papá cuando está aquí en Estados Unidos. Porque es que la familia para mí es lo principal. Te puedes pelear con cualquier persona, pero la familia está ahí siempre. Pude y tuve el poder de unir a mi padre y a mi madre, que en un momento había unas indiferencias y no se hablaban o no se comunicaban entre ellos. Y eso me dolía porque o estaba con mi papá o estaba con mi mamá. Y eso duele como hijo o como hija. Los cumpleaños, cuando era pequeña, ahí estaba mi madre y mi padre. En un día no regular, mi papá llegaba del trabajo, se sentaba, comíamos juntos. Mi sueño es hacer una foto familiar, ya luego de grande, donde estemos todos. Mis dos hermanos mellizos, que son hermanos más directos de padre y madre. Mi mamá y mi papá. Que es un sueño simple, dirá la gente, pero para mí significa mucho porque no he tenido la oportunidad de tenerlos nuevamente todos juntos. Voy a ver si la corona me permite también tener ese poder y unirlos a todos en un lugar para tirarnos esa foto familiar y yo poder hacer el contraste del antes de mi niñez. Y ahora, hoy en día, el presente de que tengo mi familia, de que la siento unida, de que la siento cerca. Todo este proceso me ha ayudado a mí a conocerme más. El problema mío de no querer hablar o expresar algo que yo siento en X momento, o quizás enfrentar una opinión que en realidad yo no estoy de acuerdo, pero mejor prefiero quedarme callada, viene de mi niñez porque cuando era pequeñita, mi padre creó algo en mí de que yo no le respondía. Porque iba a hablar y me decía, como quien dice, cállate o ya tú sabes lo que te va a pasar. Mi papá hoy en día es una persona totalmente diferente, pero en aquel entonces era un hombre muy, muy estricto conmigo. Y yo que era la única hembrita de la casa. Yo creo que vino de ahí. Entonces creé respeto, pero al mismo tiempo miedo de hablarle. Y creo que eso se quedó conmigo. El miedo de que si la gente me dice algo, yo todo decía, ok, ok, ok. Y como no querer decir lo que verdaderamente yo pensaba. Mi papá hoy en día me trata bien. Ya yo le puedo decir lo que pienso. ¿Por qué no hacerlo aquí? Y eso me ayudó a mí en Nuestra Belleza Latina este año. El mayor logro que me dejó Nuestra Belleza Latina fue eso. El poder de romper el silencio y por romper ese silencio mi familia se unió más que nunca. Mi familia celebramos las cosas juntos más que nunca ahora. Y es algo que no tiene precio. Es algo que le voy a agradecer para toda, toda la vida. ¡Gracias!